Hola mis queridos amigos, gracias por estar de vuelta al canal. En este día venimos a darles los pasos de como hacer una cometa al estilo salvadoreño. En mi país las llamamos piscuchas, haremos una piscucha y también haremos una tómbola en la cual enrollas el hilo para llevar al aire a la piscucha, para elevarla y para traerla de vuelta. Aquí podrán ver algunos de los pasos y espero disfruten el video. Estamos haciendo, fabricando una tómbola hecha al estilo salvadoreño. En manos de un mexicano. Ok, esta madera es de 2 pulgadas por 2 pulgadas y lo que cortamos fueron 4 piezas. Las 2 piezas de al lado son 9 pulgadas y las de en medio son 14 pulgadas. De 14 pulgadas y como nosotros, bueno yo no tenía tornillos de madera, usé estos y tuve que hacer el trabajo extra de meterle un poquito, bueno el hoyo ahí. No tiene que estar perfecto, con que esto se esté deteniendo ya no tiene que ser tan perfecto. Pero si consigues tornillos más grandes, no es necesario hacer esto y nada más. Claro. O con clavo, ¿verdad? O con clavos. De una vez nomás le metes el clavo y queda planito ahí. La cosa es que acá no haya algo que esté, porque a la hora que hagas esto del hilo, no quieres nada aquí encima que te esté estorbando el hilo o que te lo vaya a romper. Quieres que todo esto sea plano. Así como pueden ver acá. Después de algunas horas de largo trabajo, decidimos ir afuera y tratar nuestro experimento, pero el viento no lo impedía, incluso llegamos a pensar que habíamos fracasado. Miren nada más ustedes con sus propios ojos. Fracaso. Más fracaso. Más fracaso. Pero no nos rendimos, decidimos ir por nuestra última opción, la montaña secreta. Ahí está bien, ahí está ahorita está bien. Con este hilo le elevo. Lo que no hay es viento. Pero es que tiene que ser montaña, Eric. No es fácil, porque se pone uno arriba y el otro que corra ya la lleve para arriba. Pero, ¿qué se pasa a un policía por acá? ¿Qué? ¿Dónde va a dejar el carro? Allá abajo. Como que vinimos a visitar o como que fuera de alguien de ellos. Donde siempre lo hemos dejado, ¿no? Aquí, ¿ves? Llegamos a la montaña secreta, mis amigos. No podemos mostrar todas las calles porque nos descubrirían. Pronto estaremos trayendo el nuevo video. La montaña. Así que, no se pierdan. Suscríbete si no te has suscrito. Dale like y comparte el video. Sí, 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 está grabando. ¿Listo? Una, dos, tres, ya. Después de algunos intentos fallidos, algunas caídas, por fin funcionó. Ahora, déjame te explico cómo funciona. Con la tómbola en la que te enrollas este hilo, la que es de madera, tú te vas de lejos y le das hilo. Le dices a tu pareja, un amigo, lo que sea, que te detenga, lapiscucha, cometa, kite, como le quieras llamar. Cuando tú sientas que viene un viento, vienes y le dices a él que la suelte, la empiezas a enrollar rápido con tu tómbola. Y con el viento ella solita se va a empezar a ir para arriba. O sea, cuando está arriba, es tu trabajo mantenerla arriba. Le das, le quitas, le das, le quitas hilo. Y pues así, poco a poco, va a llegar a un punto en el cual ya la cometa se queda arriba. Y pues ya, solo disfrutas estar ahí disfrutando del paisaje y todo. Y pues es súper divertido. Una de las mejores enseñanzas de mi infancia. Como pueden ver, le tuve que ayudar ahí a mi hermano manco, Eric, porque no podía elevar su cometa. Pero bueno, le quiero dar gracias especialmente a nuestro amigo, el tejano, Joel. Gracias por haber hecho esto con nosotros. Y esperamos seguir haciendo más videos con tu tómbola. Muchísimas gracias. Ponemelo, ponemelo. Es que ustedes son novato, bro. Son novato. Me caí y no se grabó. Pero bueno, déjenme les digo que sí fue muy doloroso. Amigos, muchas gracias por ver este video. Nuevo contenido para el canal de Imates. Estaremos trayendo más contenido de este tipo. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado. Compartan, suscríbanse, denle like. Y comentenme cuál fue tu mejor paro. Corriendo. Pero nada más. Pero valió la pena, ¿te diriste? Salió sangre azul. Eric, el avatar se cayó y le salió sangre azul.